Quiero decirte que ya no entiendas que lo nuestro fue un error Lo nuestro tan solo fue un juego y aunque fue perfecto fue un error Sé que no estarás feliz porque esto ha llegado a su fin Fue un bonito pasatiempo, como iba a pensarlo que acabaría así Se me escapó de las manos, comencé a sentir amor Yo te quería demasiado, pero era imposible, quería ser yo El que te tome de la mano, cada día de lluvia y que te abrace El que te llame demasiado y que tenga mucho amor para entregarte Que te dedique mil poemas y que siempre esté dispuesto a amarte Que te dedique mil sonrisas, con solo mirarte Pero entiendo que eso nunca va a pasar Yo tengo a la mujer que amo a mi lado y no la cambiaría jamás Se me escapó de las manos, comencé a sentir amor Yo te quería demasiado, pero era imposible, quería ser yo El que te tome de la mano, cada día de lluvia y que te abrace El que te llame demasiado y que tenga mucho amor para entregarte Que te dedique mil poemas y que siempre esté dispuesto a amarte Que te dedique mil poemas y que siempre esté dispuesto a amarte Que te dedique mil sonrisas, con solo mirarte Con solo mirarte Pero entiendo que eso nunca va a pasar Yo tengo a la mujer que amo a mi lado y no la cambiaría jamás Yo tengo a la mujer que amo a mi lado y no la cambiaría jamás Yo tengo a la mujer que amo a mi lado y no la cambiaría jamás Yo tengo a la mujer que amo a mi lado y no la cambiaría jamás Yo tengo a la mujer que amo a mi